7.56 7.56 7.56 7.56 en otra clase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Good evening. How are you today? Fine, teacher. Fine. Are you sure? Tired? ¿Está cansado? Sí, cansado. ¿Cansado como se dice? Tired. Yeah, you're tired. Yeah, tired. Yes, you're tired. I'm tired. Yes. I'm tired. No, but you say I'm tired, yeah. Okay. I'm tired. ¿Tú un día pesado ahora? Yes, teacher. Yes. Cesar, ¿y tú? Yes. Was a long day, Cesar? How do you say día pesado? It was a heavy day, or a busy day. Okay, a busy day. All right, okay. Okay. How do you say talar árbol? Talar un árbol. Oh, you were chopping a tree. You were cutting down a tree. Yes. Oh, my goodness. That's difficult, Cesar. All right, okay. Okay, guys, very good. It's 8 o'clock, so welcome to another class. This is class number 6, all right? So, today, we officially begin Section 2, or Unit 2. Okay, así es que hoy empezamos ya en la Sección 2. Quiere decir que hay que hacer la tarea número... ¿Cuál número? 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Aló, aló? Yeah, okay. Very good. Igual, recomendarles que la vayan haciendo nomás terminen clase o antes de clase o mañana temprano para que no se les vaya a acumular el trabajo, ¿verdad? Igual, el sábado la idea es terminar la Sección 2, sus tareas de la Sección 2 el sábado para que usted ya el lunes, por lo general siempre hacemos como el repaso de lo que se dio la semana en los cuatro días previo, ¿verdad? Entonces, si cubrimos, digamos, lo que tienen que aprender nuevo, en este caso sería martes, miércoles, jueves y viernes. Good evening, Marcos. How are you? Good evening, Tisha. Nice to see you, Marcos. Hi, Noemi. How are you? Fine, fine, thank you. Excellent, very well. All right, okay, guys, so today we're going to begin talking about a simple present. Voy a cerrar. Provecho. Enjoy. All right, Noemi, very good. So we're going to be talking today about simple present. Quiero que hagamos algo antes de iniciar y vamos a, les quiero pedir que de repente pongan guardadito el verbo be, ¿ok? Porque esta semana no lo vamos a usar. De hecho, ni la otra, ni la siguiente. All right, entonces ya el verbo be le decimos bye. Al verbo be no quiere decir que se olvida del verbo be, but we're going to be talking about simple present, de los otros verbos, ¿ok? Okay. So that's what we're going to be doing and working on today and tomorrow and the rest of the week, ¿ok? All right, so we're going to take attendance in like about two minutes, ¿ok? Vamos a esperar un poquito más, dos minutitos más para tomar la primera asistencia de la noche. Okay, so yesterday, guys, I think we finished. Let me see something here. A ver, here we were talking about this. Revisamos las que tenían error arriba, ¿verdad? Y luego teníamos que hacer yes, no questions. Questions. Eh, preguntándole, oops, a sus compañeros. Solo déjame. A ver, okay, let's see, César, regálenos alguna de las preguntas que usted hizo ayer. ¿César? Tell me. Regálenos alguna de las preguntas que usted realizó ayer en la página, ya le digo, 18. Ah, las últimas. Ah, las últimas. Okay. Are your house red? Is your house red, all right? Is your house red? Porque solo es una casa en este caso. Is your house red? Very good. Yes, it is. All right, thank you. Werner, what about another question? ¿Cuálquiera de las preguntas que usted hizo ayer? Wait. Denny's, hamburgers are delicious. Say it again. Pregunta, dijo. Sí, la pregunta es de ayer, de esta parte de acá, del final. Ah, perdón, mi teacher. Sí, she is a doctor. She is. Para hacer la pregunta, Werner, vamos a decir, she is, or is she a doctor? Is she a doctor. Is she a doctor? Is she a doctor. Okay, very good. Thank you. Marcos, another question. Are you living in San Salvador? Okay, are you living in San Salvador? Yes, I am. Very good. Thank you. All right. Noemi, regale nosotras. Am I tired? Am I tired? Very good. All right. Am I tired? Very nice. Okay, another one, Irving. Are we students? Are we students? Very good. Andres, Giovanni, give me another one, please. Andres, can you give me another question? Uh-huh. Is she a nurse? Oh, very good. All right, very good. All right, Jose Armando, can you give us another question? Are you happy? Are you happy? Very nice. Okay, Ruben, can you give us another question? Are you sad? Are you sad? Very good. All right, very nice. Uh, Francisco, another one, please. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I am. All right, very good. All right, Rosy, Rosy Bell, can you give us another question? They are from? Excuse me? They are from. Are they? Are they, right? Very good. All right, Diana, can you give me another one? Are you married? Are you married? Very good. All right, let's see. Cecilia, can you give me another one, please? Cecilia y Emilia, can you give me another one? Su micrófono está apagado, Cecilia. Acá. Okay, no sé si está teniendo problemas de red, Cecilia. Okay, voy a tomar asistencia ahorita. Ajá, ajá. Okay, very good. Let's see. Azucena, ajá. I cannot hear you, Cecilia. A ver. Azucena Rosy Bell Maldonado Díaz. I present. Thank you. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Andres Giovanni. Okay, okay. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Excellent. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. All right. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Rubén Darío Vega Gómez. Thank you. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Tiana. Present, teacher. Thank you. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Okay. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Thank you. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present, teacher. Juan Francisco Enrique González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Thank you. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Merino Enríquez. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Thank you, Noemí. All right. Very good, guys. Okay. Okay. A ver, voy a... Voy a... Voy a apagar micrófonos porque hay como un micrófono abierto y hay como un montón de interferencia por ahorita. All right. Thank you. All right. Very good. Okay. As I was saying at the beginning of the class, today we begin section two. Okay. So, today we're not going to be talking about the verb be or the verb to be. We're going to be talking about simple present. Okay. Simple present de cualquier otro verbo que no sea el verbo be. Ahorita, antes de tomar la asistencia, me estaban regalando preguntas que fue con lo que terminamos ayer. Por ejemplo, me decían, are you happy? Is she a nurse? Is she married? Or are you married? Si se fija en ese tipo de preguntas, el único verbo que están utilizando es el verbo be. Am, is, are. Okay. No están utilizando, por ejemplo, eat, ni drink, ni drive. Ningún otro verbo de acción. Eso es importante que usted entienda la diferencia entre el verbo be, que es ser o estar, que no me implica movimiento. All right. No me implica una actividad. Entonces, es diferente a los otros verbos de acción. Si yo le digo run, usted se imagina corriendo, ¿cierto? Si le digo eat, y si no hace nada, Dios mío, le va a dar hambre. You imagine that you're hungry, right? Si yo le digo sleep, no, ahorita no, but everybody sleeps, entonces sí es una acción. Entonces, esos verbos con el verbo to be no se llevan bien. Yo no puedo decir, por ejemplo, are you eat? Eso no me está diciendo absolutamente nada. ¿Verdad? O yo le digo, is she, um, is she done? No, no me puede usar el verbo be con otro verbo, un verbo de acción. Es como que ellos no se llevan bien. ¿Ok? Entonces, ahora nos toca ver, hoy, mañana y el resto de la semana, nos toca ver el presente simple. Y me va a decir, teacher, ¿y por qué tanto tiempo? Porque de repente, el presente simple es el tiempo verbal que uno, lo usamos muchísimo. Dos, es una muy buena base para usted. Entonces, sí necesito que las reglas queden bien establecidas, bien comprendidas, para que usted no tenga problemas más allá cuando esto siga adelantando, ¿verdad? Y avanzando. Ok. So, with that in mind, guys, we're going to talk about simple precepts. ¿Ok? A ver, Werner, todos pongan atención, escuchen a los compañeros y no se vale repetir un verbo. Le digo a Werner para que evite traducir ahorita, ¿verdad? Buscar en el traductor. A ver, Werner, el primer verbo que se le venga en la mente. A ver, dice en inglés, of course, ajá, tell me one verb, only one. Y todos pensando, pero si ya lo dijeron, no se vale repetir. Ajá, Werner. Run. Run, very good. Irving, another one. Play. Play, thank you. Andrés, another one. Another verb, Andrés. So, we have run, play, another one, Andrés. Eat. Excuse me. Eat. Eat, very good. Ajá, Marcos, another one. Ya no me puedes decir ni run, ni drink, ni, I mean, ni play, ni eat. Ajá. Speed. What is it? Speed. Ah, pero ese no es un verbo. Fast. Puede decir fast, así como en la película. Fast and furious. Fast, very good. José Armando. Ajá, well, fast is not a verb, actually. No, no, it's not a verb. You can say, no, you don't say fast. You say, that's okay. Vamos a pensar en otro. A ver, José Armando, another one. Dance. Dance, thank you. Noemi, another one. No le escucho, Noe. Ajá. Sleep. Sleep, very good. Another one, Francisco. Clean. Clean, excellent. Very good, Diana, another one. Clean. Clean, excellent. Swim. Swim. Only swim. Very good, Diana. Thank you. Candy, regáleme un verbo, Candy. El micrófono, Candy. A ver, un verbo, Candy. Su micrófono, your microphone is off. Swim, teacher. Swim, very good. Okay, pero ya lo dijeron, pero se lo voy a valer ahorita. A ver, no se preocupe. A ver. No he escuchado, teacher. That's okay, that's okay. Mario, another one. Excuse me, Mario, I'm sorry. Drink. Drink, very good. Alba, Noemi, another one. Sing. Oh, sing, yes, sing. Very good. Cecilia, another one. All right, Susana Rocibella, another one. Dance. Dance, very good. Ricardo Carrillo, another one. Climb. Climb, very good. Cesar, another one. Cesar, another one, Cesar. No, Cesar. A ver, Ruben, another one. I'm sorry. That's okay. Work. Work, very good, Cesar. Very good. Ruben, another one. Want. Want, very good. Marvin, another one. Right. Right. Right, very good. Thank you. Okay. So, if you notice, todos los verbos que usted me dieron, habemos, le voy a decir cuántos habemos acá. Habemos 17 conmigo, 18 participantes en clase. Hemos dicho 17 o 18 verbos, okay? La lista es a lot. ¿Se acuerda de esas listas infinitas que le daban en bachillerato o en la academia, no sé cuál, donde estudió antes, all right? Pues, necesito que se las aprendan, no solo que la tengan en papelito, ¿verdad? Así es que ahí cuando vaya manejando, Marcos, o vaya caminando, o como sea, usted vaya repitiendo sus verbos. Oye, hay que aprendernos los verbos. De lo contrario, no vamos a poder hablar. Si usted se aprende los verbos. Hi, good evening, everybody. Hi, José Tomás. Good evening. Thank you for joining us. Si usted se puede los verbos, puede decir tantas oraciones en inglés. Piénselo así. Si usted aprende cinco, puede decir cinco oraciones. Afirmativas, más cinco negativas, más cinco preguntas. Ya dice 15 cosas en inglés. Miren qué galán. All right. So, that way is the way it's supposed to be. Okay. Ahora, para todo esto hay reglas. Okay. Así como usted me acaba de decir, climb, dance, sleep, eat, drink, swim, whatever the verb is. Okay. So, I am going to use it this way. Le voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Okay. So, here we have, guys. Y decimos, the present simple or simple present is the same thing. The present simple. Okay. Hoy vamos a aprender, vamos a iniciar a aprender las affirmative sentences and negative sentences. Okay. No se preocupe que tenemos más días para ver esto y seguirlo viendo y seguirlo bien. Okay. So, here we have the present simple affirmative. Okay. We form the present simple with the infinitive of the verb. Cuando yo le digo el verbo infinitivo, quiere decir el verbo. Así como me lo dijeron, swim, drink, dance, eat, sleep, write, cualquiera de esos. Okay. Ahora, esto va a pasar. Voy a tomar el verbo work, ya que todos trabajamos. Okay. Y acá tenemos, fíjense en el número uno. Subject plus infinitive. Quiere decir el subject plus el verbo. Okay. Y decimos, I work, you work, we work, you work, and they work. Si se fija, el work es igual para todos estos sujetos. Para I, you, we, they es el mismo verbo. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Entonces, yo digo, I work at inglés corporativo. You work at, you work at, you work at the city hall. We work at, you work at the city hall. We work at, you work at the city hall. All right. Usamos el sujeto del cual estamos hablando o afirmando algo, más el verbo. Y luego, obviamente, un complemento o un predicado. So, I work at inglés corporativo sería mi predicado o el complemento de mi oración. Es importante que se den cuenta acá que todos estos verbos son iguales para todas estas personas. Pero luego, los que son diferentes es he, she, and it. Mire qué pasa ahí. Yo digo, he, y el verbo, ¿qué le pasó al verbo? Aumento una S. Le pusimos una S. Yes, we put an S to it. She works, it works. Okay, so, I say, Marcos, acuérdense que yo puedo poner sujeto o pronombre y nombre. Yo puedo decir, he, que es lo mismo decir Marcos. Yo puedo decir Marcos o puedo decir mi amigo, my friend, o puedo decir my student, o mi hermano, pero sigue siendo uno. ¿Ok? Entonces, yo digo, he works, she works, it works. ¿Qué funciona? La computadora funciona y solo es una. Por lo tanto, es it works. ¿Ok? Entonces, si se fija, la diferencia entre esta columna y esta de acá, es que el verbo en esta columna de acá no le pasa nada a ningún sujeto. Estos son los sujetos y el verbo queda igual para everybody. Pero, then you talk about the subject, he, she, it, and then you have the verb. ¿Ok? Y hay tres reglas. ¿Ok? Está la regla número uno, por decirle así, que es la que más se usa, que al verbo le voy a agregar ese. Yo no voy a decir he work. Se oye feo. She work. No, voy a decir she works. ¿Ok? Pero, pasan unas situaciones donde yo voy a tener que agregar ese al verbo. O, voy a agregar ies al verbo. Solo para tercera persona singular. Afirmativo. So, yo digo, he works, she works, it works. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas hasta ahorita? ¿Ok? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. ¿Ok? ¿Vamos bien entonces? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Y usted me va a preguntar, ajá teacher, pero oye entonces, y eso de la e-s, e-i-e-s, ¿en qué momento se lo voy a poner? Y ahorita le voy a explicar en qué momento lo va a hacer. ¿Ok? Y decimos, number one, in general, y esas son reglas que usted se tiene que aprender porque son obviamente de ortografía y también para pronunciar mejor. Number one, in general, infinitive plus s. Quiere decir que el verbo, le agrego s. I read, he reads. Francisco plays soccer. José Armando, I don't know, visits his family. Andes sings a song. All right, le agrego nada más s. La s nada más solita. Pero luego pasa que tengo la regla número dos. Verbs ending in y. All right, pero no solo los que terminan en y, sino que los que terminan en y, pero antes de la y hay una consonante. Por ejemplo, play termina en y, pero antes de la y, ¿qué hay? ¿Qué hay acá? Una vocal. Una vocal. Entonces, si antes de la y hay una vocal, entonces yo no voy a hacer más nada que ponerle s. Pero, si tengo el verbo study, termina en y, pero antes de la y hay una consonante. Ah, entonces ahí voy a eliminar la y y voy a escribir y latina más es, studies. ¿Ok? Entonces tengo que saber mi regla de ortografía. Yo digo, Werner studies English every day. ¿Ok? No puedo decir Werner study, digo Werner studies. ¿Ok? Y le agrego IES. Ahora, mi regla número tres, que es la más larga, que hay que aprendernos. Si su verbo en infinitivo termina en O, en S-H, T-C-H, X, and double S, le voy a agregar ES. Por ejemplo, yo digo, I go. I go to the supermarket. Pero digo, he goes, no me va a decir goes, ese es gobierno de El Salvador. He goes, alright, to metro centro. ¿Ok? Entonces, si termina en la vocal O, le voy a agregar ES a la tercera persona singular, afirmativo. Digo, wash, de lavar. I wash my dress. He o she puede ser, he o she puede ser, washes. ¿Ok? No digo wash, digo washes. ¿Ok? I watch TV. Pero digo, my mother, que es una ella, my mother watches TV. Tenga cuidado con wash y tenga cuidado con watch. Es diferente la pronunciación. Si usted lava la tele, se va a electrocutar. No me va a decir I watch TV. Okay, I watch TV. La otra, fix, es de arreglar. I fix, I don't know, the radio. Pero digo, my father, o digo he, fixes. Termina en X, le agrego ES. Hay un micrófono abierto por ahí otra vez, compañeros, si nos hacen el favor. Gracias. I kiss, alright, he kisses, alright, entonces termina en ES porque hay una doble S acá. Si yo solo le pusiera la S después y no la E, fuera medio divertido. Kisses, alright, kisses. Estas reglas se las tienen que aprender para poder escribir los verbos bien y para poder pronunciarlos bien. Ahora, estas reglas solo aplican para he, she, it. Affirmative sentences. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Chia, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Y eso está en el manual para poder obtener estos ejemplos que está poniendo ahí? No, no todo, Candy. Lo en el manual es, lo que pasa que el tema sí es del manual y lo que yo hago acá es profundizar la explicación, Candy. Pero sí, hay una guía, ya la vamos a ver de hecho, pero primero se los quiero presentar así y luego regresamos al manual para poder ya ponerlo en práctica. ¿Ok? Ok, teacher. Dijo para terceras personas, para he, she, it. He, she, it. Ok, gracias. Quiere decir que es tercera persona singular afirmativo, ¿verdad? He plays, she studies, it, I don't know, cries. Ok, afirmativo. Quiere decir que yo digo, él trabaja y digo, he works. Ella llora, she cries very much. Ok, mi papá arregla el carro. My father fixes the car. Son oraciones afirmativas. Ok. Ok. Excelente. Ok. Ahora tenemos los usos del presente simple. Ok. ¿Cuándo vamos a usar el presente simple? ¿Se recuerda que la vez pasada usábamos o dábamos a conocer los usos del verbo be o el verbo to be? Hoy damos a conocer los usos del presente simple. ¿Cuándo ocupo yo el presente simple? Ok. Número, number one. To talk about activities we usually do. Actividades que por lo general hacemos. Ok. For example, I say I go to school every day. To talk about departments, permanentes states, facts, or general truth. Watch the wire. All right. So we say, algo que siempre es una verdad general, un hecho, científico podría ser un hecho, o un estado permanente. Por ejemplo, yo le digo, el sol brilla o el sol ilumina. The sun shines. Ok. Y luego, to talk about habits. Ok. Para hablar de hábitos o costumbres o cosas rutinarias. Ok. We take a shower. Ok. Every day. Todos comemos. We eat. Todos trabajamos. We work. Entonces esas son actividades que usualmente hace o que son verdaderas o que son parte de una rutina o de un hábito. Ok. We understand. Ok. Next. A ver, vamos a ver si vamos entendiendo acá. No tienen ninguna pregunta. De verdad, verdad, no hay pregunta. Ok. A ver. Make affirmative sentences. Says. Yo le estoy regalando el sujeto acá y le estoy regalando el verbo. A ver, Diana, Carolina. Regálenme una oración, que diga que use el he y que use el go. ¿A dónde va a ir él? Donde usted quiera. Pero quiero que me haga la oración como Dios manda. A ver. Digo Diana y todos pensando, ¿verdad? No es como, ah, Diana le tocó, pobrecita Diana. No, nada, no, nada, todos pensando. Ajá, he. He goes, ah, ¿sería así? Ajá, usted dígame. Yo se la voy a escribir, fíjese. Usted díctemela, a ver. Yo soy su secretaria. He, ajá. He goes. Así, Dianita, look the spelling, ¿está bien así, Diana? No, sería G. In English, in English, ajá. G-O-E-S. Thank you. He goes, ajá. Playa, ¿cómo se dice? Ah, he goes to the beach. Yes, he goes to the beach. Very good, all right. Muy bien, thank you, Diana. Diana, escójame otro compañero. Compañera, para que no me digan que solo yo. Azucena. Ok, Azucena, ya va con Azucena, ya vamos ahí. All right, si nos vemos acá, decimos, he goes to the beach, all right. Luego tenemos, Azucena. A ver, mire, Azucena. Make affirmative sentence. They, they, y vamos a usar el pronombre they y el verbo they, y el verbo it. A ver, Azucena, regálenme esa oración. Ajá, Azucena. A ver, eh, quiero que me ocupe el pronombre they y el verbo it. En lo que usted me la regala, y yo voy a arreglar una cosa aquí para que ustedes puedan trabajar. Ajá. A ver, voy a decir, they are it, o voy a decir, they eat. ¿Cómo voy a decir? They eat. They eat, very good. Eso es lo importante, ¿verdad? Acordarnos que el verbo be, aquí no lo vamos a usar. Okay, so they eat with the family. All right, very good. Okay, entendemos eso. El verbo be no lo voy a usar para nada aquí. Okay. Nice, do you understand? ¿Entendemos eso? Yes, no, so, so? Mmm. Yes. Okay, no me suenan tan convincentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si tiene duda, pregúnteme ahorita, porque si no, nos va a costar después. A ver, ajá. Sí, ché. Dígame. Y podría, digamos, darnos un ejemplo para podernos guiar más o menos de cada, no sé si sea posible. Sí, no, claro. Sí, ahorita se la voy a, se la voy a dar. A ver. A ver, permítame aquí. Deme un segundito, solo quiero arreglar algo acá para que lo puedan ver. ¿Hola? Podría poner de nuevo en la presentación donde están las reglas, que no le hice la captura. ¿Esta es Mario? Sí. Regáleme un segundo. Sí, claro. Marito, finish, Mario. Thank you. Oh, yes, you're welcome. Marito. Hi. This one. Ajá, Marcos, this one? No, la otra, la siguiente. Creo que es... En la misma de Mario. Ah, ah, okay. Yeah. All right, very good. Okay, that's okay. Ah, no sé si se refería a esta, Marcos. No, creo que es la... Sí, entonces sería la primera, Mitchell, la que la... ¿Esta? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el Word of the Word? Sí, esa. Es solo para ver... Sí, ahorita se la pongo para que la vea bien. Yo creo que sí entiendo un poco las reglas, solo que me va a tocar, como usted bien dijo, aprenderme muchos verbos, porque creo que ese sí ahí sí tendría problemas. Claro, sí. All right, okay. Tengo que conocer más verbos. Así es, very good. Voy a hacer unas oraciones para que nos ayude un poquito más, como pedía Candy. Ahora vamos a poner examples aquí. ¿Pueden ver lo que estoy haciendo o no? Sí. Estoy escribiendo, sí. Yes. Examples, very good, thank you. All right, so here we go. I can say, for example, vamos a hacer ahorita un mix de oraciones entre pronombres I, you, we, they, y luego he, she, it. Yo le digo, por ejemplo, my children, como ya sabemos qué children. I say a shower. My children, they take a shower, okay. I say, I don't know, Susana, Susana drives fast, okay. I say, for example, Elena and Jesse, all right, work in the same place, okay. I can say, for example, your mother, your mother, I don't know, sings a nice song, all right. I can say, for example, I don't know, the supermarket, market opens at, no sé a qué hora sabré, at 8 a.m., all right. I say, the bank, un banco, the bank closes at 5, all right. I can say, for example, the babies play, I don't know, play in the park. ¿Ven las oraciones? ¿Las pueden ver? Yes? Yes. Okay, entonces, acá hay un mix de oraciones entre plurales y singulares. My children, estoy hablando de dos, tres, cuatro, cinco, diez niños. My children take a shower. El verbo no le va a pasar nada. I say, Susana drives fast. Susana es igual a she, ¿cierto? Es una Susana. Drives fast. Le pongo ese el verbo porque estoy hablando de Susana que es tercera persona singular, afirmativa. Elena and Jesse, dos personas, dos mujeres, Elena and Jesse work in the same place. Plural. Y they are plural, that's right. Your mother. No se guíe por el your, guíese por el mother. Acuérdese que este no es un pronombre personal, eso es un adjetivo posesivo. Your mother. Mother solo es, o tenemos una mamá. Your mother sings a nice song. Okay, the supermarket, solo uno. The supermarket opens at 8 a.m. All right, the bank closes at 5 p.m. The babies, estas dos son singulares, the babies play in the park. Yes? Yeah, guys? Do you understand? Do you guys understand? Yes? Hola, hola? Okay, no problem. Yes, yes. Okay, excellent. A ver, déjeme terminar una cosa que estaba haciendo aquí para ustedes, para poderlos mandar a hacer una práctica aquí, a ver. Thank you. denme un segundito aquí a ver eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a hacer dos cosas vamos a hacer dos cosas los voy a mandar a los grupos ahorita para empezar a practicar vamos a hacer dos la primera actividad que quiero que hagan en su grupo es esta y me le toman foto ahorita por favor tómenle foto a esto con esto que está acá similar a lo que hizo Diana ok similar a lo que hizo Diana este es el sujeto con el que quiero que trabajen y este es el verbo con el que quiero que trabajen el complemento lo inventa usted ok vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 sentences ok este es el no me voy a cambiar sujeto este es el sujeto que quiero que haga y este es el verbo que quiero que ocupe ok y el resto si lo puede inventar usted esa es la primera actividad la segunda actividad que quiero que me realicen es ustedes en su grupo si usted está trabajando con Francisco ustedes me van a hacer otras 5 oraciones en presente simple afirmativo cuántas singulares, cuántas plurales la que usted quiera pero combínelas de esas 5 usted decide con su grupo decide si hacemos 3 singulares y 2 plurales o al revés ok no importa usted me da la oración ¿por qué? porque quiero ver realmente que estemos entendiendo cómo es este concepto de ahorita ok yes did you take a picture of this guys yes yes all right very good I'm going to stop sharing I'm going to send you right now to your groups so you can actually work together okay guys open up your groups now okay guys open up your groups now thank you Gracias. 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 OK. 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 Mire ahorita si le salió la invitación. Thank you. ¿Hola, Candy? Hola, teacher. Como siempre, teacher. ¿La sacó, Candy? Sí. No sé si me pueden volver a... Sí, ahorita voy a intentar. A ver, ¿se recuerda con quién estaba, Candy? Sí, me estaban llamando, pero no lo pude escuchar y en eso se me fue... Se me salió de ahí, de la videoconferencia. OK. Permítame. A ver, Candy. Ahorita la mando. OK. Mire ahora. ени... No. ¿Quién? No. 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 Gracias. 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 Debe hacer ok asignado. Gracias. 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 Hello, teacher. ¿Qué pasó? No hay nadie. Ya me están cortando. Quiero hacerlo usando esto así. Gracias. 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 No sé por qué. Y lo voy a hacer con ustedes sobre la educación. ¿Qué Aaaah? Gracias. 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 ¿Escuchas algo? ¿Escuchas algo? ¿Escuchas algo? No escucho nada. ¿Candy? ¿Qué pasó? ¿No pudo, Candy? No pude entrar, teacher. Excuse me. Alright. ¿Y ha logrado hacer alguna de las oraciones, Candy? ¿Con las que dejé? Ahorita no, teacher. Por estar queriendo arreglar este asunto aquí. Ok. ¿Ya me quedé? ¿Y ha logrado hacer alguna de las oraciones, Candy? Mira, esto me pone vergüenza, este es mi teléfono. ¿Por qué, Candy? Porque imagina que no puedo, no puedo ni entrar ahí al grupo ni... Mire, pero ayer entró, ¿verdad? Sí. Pero hoy sí, no, no puedo, no puedo entrar. Se me sale del grupo. Sí, se me sale de la videoconferencia. ¿La saca totalmente? Sí. Estuve tratando de luchar y no sé por qué razón. Y ahorita no, solo la escucho, pero no, yo no sé si usted me ve. Sí, la veo. Yo a usted, ¿no? Aquí estamos, ¿eh? Ah, ahí está. A ver. Bueno, voy a intentar. Vaya, y si gusta avance, tenemos dos minutitos más. Voy a traer a los demás compañeros y luego tomamos asistencia y vemos ahí. Oye. Ok. Ok. Intente ahí con lo que pueda hacer. Ok. 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 Gracias. 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 o por lo menos para conocer y poder desarrollar mejor las soluciones. Ok. Porque aquí en la fotografía que usted, bueno, en la captura de pantalla que yo tengo, de los ejemplos que vamos a utilizar, de la última pantalla que nos puso, donde está, she, she surf, I play, she cry, bueno, she cry está dos veces. Ok. My mother sleep, vaya, lo primero son los sujetos, ¿verdad? Sí. Que no importaba en qué parte de la oración iba el sujeto. No, de hecho ahorita el sujeto tiene que ir al inicio de la oración. Al inicio, ah, ok. Y en este caso, por ejemplo, la primera quedaría, o sea, sería correcto decir, she surf in the Tunco. Sí, podría, she surfs, solo que con s, surfs. Ajá, she surfs in the Tunco. A Tunco, a Tunco Beach, ajá. A Tunco Beach. Ah, ok. Y la segunda, sería, la segunda de, bueno, la segunda que sería juego, que es este, yo puse, I, jugar, perdón. I play in the stadium. Sí, I play in the stadium. Very good. Sí. Pero en este caso, no sé, en este caso como yo juego, no se le aplica la S, la S solamente para... Ah, ok. Para he, she, it, Werner. Ah, he, she, ah, ok. He, she. Y en el caso de, de, el carro, en este caso, como dice, the car room, yo puse, the car is blue. No, tiene que usar run, el verbo run, como correr rápido, o correr despacio, o correr, no sé. Yo, teacher, el... Ah, de, ah, sí, el carro, ah, sí, correcto, sí. Por ejemplo, en la, en la, en la primera del she, del she surf, yo hice una oración, ustedes estarían bien que she practice surf in the beach. Lo que pasa es que el verbo, ya usted ya la cambió a otro verbo, que sería practicar. ¿Verdad? Ah. Entonces, ella practica, por ejemplo, ella practica surf, ¿Verdad? Como el nombre del deporte. Pero también surfear es verbo, ¿Verdad? Igual que en español. Ah, ok. Entonces, usted puede decir, ella surfea en la playa El Tunco, por ejemplo. Uh-huh. Ah, ok. Y he puesto también, con relación al, de, the car, he puesto the car black room. ¿Estaría bien? ¿No le escuché, the car? La batalla. The car black not room. Ah, ok. Él la está tratando de hacer negativa, Marcos. Sí. Ok. Y todavía no hemos visto el negativo. Ah, ok. Pero está bien, pero está, pero por ahí va, no se preocupe, vamos bien. Si quiere, sólo ponga the car, quítele el not, y ponga the car runs. Con S. Con S, porque es un car. Con S al final. Ajá. Y, eh, otra he puesto la de we, 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 weishet, weishet. Ajá. He puesto we, weishet, they, clothing. Ok. Eh, al, al we, le puso es el final. Eh, no, sólo we, porque, así como lo, como aparece en el, en los ejemplos que en, en el listado que nos puso, aparece we y weish. Sí. Y lo tiene que dejar así, ¿verdad? We, weish. Sí, entonces, eh, entonces tendría que quitar el es al final. Claro, porque las personas plurales no aplica la regla. La regla sólo aplica para he, she, it. He, she, it. Ah, ok. Y los verbos que estaban en paréntesis, o los que estaban después del sujeto, después de la pleca, esos son los verbos que tienen que usar, Marcos. Ah, o sea, que los que están más abajo no nos tenemos que pasar, es que eso es lo que también entendíamos con R. Sí. Si sólo íbamos, si íbamos a usar todo el listado, o, o sólo, entonces los que están en. Sí, o sea, lo que pasa es que aquí yo le puse la, es que estaban en unas oraciones. Ajá. All right. Entonces, eh, las dejé en paréntesis, pero esto es lo mismo. Tenían que usar my mother, y luego sleep, el verbo. The car, y luego el verbo run. Our teacher, y luego el verbo teach. We, y el verbo watch, y Pedro, y el verbo watch. En este caso no va a cambiar. Yo digo, nosotros vemos la televisión. We watch the TV. All right. Pero digo, Pedro watches TV. ¿Por qué va a cambiar watches en Pedro? Porque es el tercera persona singular afirmativo. Sí, Marco, vamos entendiendo con eso. Sí, creo que había ahí entonces una pequeña confusión con los, en este caso con los, sería con los, había confundido, creo. Ok. Eh, teacher, y entonces en la de mamá podría ser, my mom in the house sleeps. No, solo póngale el verbo. Es que yo creo que ahorita, ¿sabe qué creo que están pasando? Que se están complicando un poquito más, de lo que se deberían de estar complicando. A ver, ¿sabe qué? Ah, entonces solo pongo, o solo coloco, mi mamá duerme en casa. Claro. Ajá. Ok. Entonces, a ver, a ver. Digamos, en vez de hacer la oración puedo decir, my mom. O sea, lo que está haciendo es una oración, pero una oración menos complicada. Ah. Porque ahorita todavía no podemos hacerla más larga. Pero yo le puedo decir, my mother sleeps, si usted quiere poner en la casa, in the house. El verbo va inmediatamente después del sujeto. Ah, ok, sujeto. Ok, entonces vamos, sujeto, verbo, predicado. Claro. Subject, verbo, complement. Y así va a ir todo. Por ejemplo, yo digo, I, I play, I don't know, soccer. Alright. Sujeto, verbo, predicado. Alright. Así tiene que llevar usted el patrón. Ok. O sea, en este caso, con el carro, entonces sería, the car rooms, a quarter of the mile. Ok, a quarter of a mile, yes. A quarter of a mile. Ajá, ajá. Digamos como más, es más sencillo. Más sencillas para poder entender ahorita que es, esa es la estructura. Sujeto, verbo, predicado. Eso es lo que tiene que, como a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Es, subject, verb, complement. Ahora, el verbo para la tercera persona singular va a llevar el cambio de E, S, de S o I, E, S. Ok. Ok. Solo para he, she and it. Ok. Sí. Ok. Tucho. Entonces, vamos a hacerlo más sencillo. Sí. Ahora, ahorita tenemos que regresar porque tengo que tomar asistencia y vamos revisando. Ok. Está bien. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hi, hi. A ver, sorry, sorry guys. Me tardé un poquito más, pero estamos ayudándole ahí a unos compañeros. Ok. Eso es como, es muy importante para mí poderles ayudar para que no se sientan como que están un poco perdidos acá. Ok. Voy a tomar asistencia ahorita y luego vamos revisando, porque sí es importante revisar para ver si estamos entendiendo cómo es la estructura. A ver, Azucena Rocibiel Maldonado Díaz. ¿Cómo entonces tenía que decirte a ti? Azucena. Hi, presenticia. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Sí, así. Presenticia. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto Deras Reyes. No. José Tomás Escalante Vásquez. José Tomás. Present teacher. Thank you. Tenía desactivado el micrófono. That's okay. A ver, José Armando Hernández Luna. Present teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Present, present. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Marcos Giovanni Morán Flores. Marcos. Okay. Thank you. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Okay. A ver. Es importante. Yo sé que algunos de ustedes sí ya lo saben y lo manejan bien. Pero hay otros compañeros que no mucho. Y sí necesito que estemos como todos en la misma sintonía. ¿Verdad? Porque si no, es como que estamos un poco perdidos y no se puede trabajar así por ustedes. ¿Verdad? Acuérdese que yo lo que quiero es que ustedes tengan claro lo que se está haciendo ahorita. A ver. Voy a compartir pantalla un segundo. Okay. Cuando decía yo hacer oraciones usando el she, ese es el sujeto que yo quiero que ocupen. Y este es ya el verbo. No tienen que buscar otro verbo. Yo ya se lo di en la primera parte del ejercicio. Okay. Voy a poner el micrófono en silencio porque sí, oigo por ahí. Okay. A ver. Entonces, este es el verbo ya acá. Okay. Yo digo she serves. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a hacer las oraciones. Ah, perdón. Voy a hacer oraciones acá con eso. Entonces, lo que yo quería que hicieran era esto. She serves, she serves, desde que, she serves, I don't know, at the beach, si usted quiere o internet, si puso internet, no importa. She serves at the beach. ¿Qué pasa acá? ¿Pueden ver lo que estoy haciendo, verdad? Yes. Yeah. ¿Pueden ver? Sí. Okay. Yes, teacher. Yes, thank you. She serves at the beach. Acá yo le pongo ese. ¿Por qué? Porque este es mi verbo y este es mi sujeto. Lo demás, el resto es el complemento, el predicado. Quiere decir que mi oración está compuesta por sujeto más verbo más complemento. Esa es mi oración. Okay. Este es el patrón o la fórmula o la estructura que yo debo seguir. Okay. Para poder hacer oraciones afirmativas. Subject, verb, complement. ¿Cuál es el subject de la primera oración? She. ¿Cuál es el verbo? Serves. ¿Cuál es el complemento? At the beach. Okay. Ahora. Yo tengo iPlay. A ver, regáleme una con iPlay. Cualquier compañero o compañera. Ajá. Yes, sirven. Ajá. Yes, sirven. She. Dígame. Ah, Marvin, Marvin, Marvin. Ajá. Dígame Marvin, perdón. I thought it was serving. Ajá, Marvin. ¿Cuál es la diferencia entre at, in y on? Ah, muy bien. Esa es una muy buena pregunta que nos toca ver en esta semana, Marvin. De hecho, se pueden usar, o sea, se dividen en preposiciones de tiempo y preposiciones de lugar, pero nos toca verla en estos días. Oye. Eh, pero sí, es importante que lo veamos en esta semana. Oye, a más tardar la otra semana lo estamos viendo. Very good. Okay. I play soccer. Si se fija, subject es el I, verb es play y soccer es el complemento. Ahora, en este caso, pregunto, ¿está bien así play o le pongo ese y digo plays? Está bien. Está bien. Está bien, ¿verdad? I play soccer. ¿Por qué? Porque hablo de primera persona. Singular, pero es la primera persona. I. I play soccer. ¿Cuál era el otro? Era she, ¿verdad? Sí. She cries. Cries. A ver, ¿está bien escrito así? All right, stop. No, no, no. No, no, no. ¿Está bien escrito así? I don't know, así, quizás, no sé. No. 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 All right. ¿Está bien escrito así? No. No. All right. Very good. No, así tampoco. Es así. She cries. Yes. Yes. Very good. Yes, Cecilia, ya puedo. She cries. A ver. She cries. She cries. No sé qué pusieron. ¿Por qué? She cries for her boyfriend. Oh, my goodness. I know. For him. Oh, for her boyfriend. Dios mío. For love. For love. For love. Uy, qué romántico andan. All right. She cries for her boyfriend. Okay. Está bien. Ahora. She, ¿qué sería? ¿Qué sería she? Subject. Subject. ¿Qué sería cries? Yes. Verb. 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 And for your boyfriend, ¿qué sería? Complement. 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 Subject. Verb. Complement. En esta sí hay cambio porque estoy hablando de ella y ella es una tercera persona singular singular y la regla solo aplica para terceras personas singulares en afirmativo. Okay. Yes. 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 A ver. My mother. ¿Qué pusieron con my mother? My mother sleeps at night. Thank you. My mother. Okay. My mother sleeps, oops, sleeps in the house or at night or in the sofa donde sea que duerma su mamá. All right. All the time. All the time. Oh, my goodness, Marvin. All right. My mother sleeps in the house because ya está cansada y usted ya está grande. Very good. A ver. Our teacher. A ver. Ah, no. Nos faltó the car. Hagamos the car. ¿Qué podemos decir del carro? The car runs very fast. Excellent. Yes. Very good. Car room on about the street. Okay. Very good. Hay muchas opciones que podemos poner y decimos the car runs very fast. Okay. A ver. La otra era our teacher. Ajá. ¿Qué decimos de nuestro profesor, nuestra profesora? Yo, yo puse my teacher, um, rápido. Ah, okay. Pero en este caso tenemos el verbo acá, si se fija, ya teníamos el verbo teach. Que es enseñar. ¿Qué podemos decir? Yes. Our teacher. Our teacher teaches English. Okay. Our teacher teaches English or our teacher teaches English. Teach us. Teach us. Ah, muy bien. Teach us. Teach us. Uh, English. Yes. ¿Por qué? Porque es tercera persona singular, ya sea un profesor o una profesora. Muy bien. A ver, teníamos we watch. Ajá. ¿Cómo seamos we watch? We watch. 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 Muy bien. No, sin el watches. Acuérdense que eso es para He, She is. We watch. Ajá. ¿Qué vemos? What you wanna do. What you wanna do. All right. We watch. Ajá. Sí. Y entonces, ¿por qué si es solo para He, She, It se ocupa en Our Teacher? Ah, ¿por qué estamos hablando? ¿De tercera persona? No, estamos hablando, claro, de Teacher. Acá. Y solo es una. Ah, ok. Aquí puede ser nuestro profesor o nuestros profesores. Este no cambia. Sí. Con el que seguía Irving, muy buena pregunta. Con el que seguía es con este. Ah, ok. Ok. Si aquí dijéramos Irving, teachers, entonces yo aquí le quito la es y digo teach. Ok. Ya. Cuando se vuelve plural le quito la es. Es singular le agrego es. Muy bien. Lo vamos a dejar como estaba. Very good. Thank you Irving. Very good question. Así me gusta. Teachers. Very good. Ok. We watch. ¿Qué vemos? Nosotros. We watch a movie. We watch a movie. We watch a movie. That's a movie. Ok. We watch a movie. Pero luego teníamos Pedro. Ajá. Pedro Watches. Watches. Pedro. Watches. 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 Watches a watch, alright. Watches. Watches. A TV program. Ok. Very good. Program. Ok. Entonces, ahí nos va quedando que vamos usando sujeto, verbo predicado o complemento. Se fue la luz. ¿A quién se le fue la luz? ¿A quién se le fue la luz? ¿Alguien escribió del grupo? A Marcos Morán, creo. Marcos. 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 Ah, sí. Marcos. Marcos Morán. Ok. Ok. So. Eh. Entendemos esto. Entendemos ese patrón que tenemos que llevar aquí. ¿Ya? Sí. Ok. Voy a dejar de compartir. Y hoy quiero que me cuenten las oraciones. ¿Lograron hacer sus propias oraciones? Did you make your own sentences? Ok. Very good. A ver, Marvin. Regáleme una. I eat a hamburger. Oh, my goodness. You're hungry, Marvin. I eat a hamburger. Very good. Andres Giovanni, give me another sentence, please. Raro. I play soccer every day. You play soccer every day. Very good. Ricardo Carrillo, tell me one sentence, Ricardo, please. Um. Yeah. We watch the terror movie. Oh, a horror movie. All right. You watch a horror movie. Very good. Very good. Very good. Irvin. Uh-huh. Another sentence. They dance pop music. Wow. Very nice. Werner. Another one. Inventese una, Werner. A ver. Inventese una, Werner. Inventese una, Werner. Cualquiera que usted quiera. Cualquiera. 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 Cualquier sujeto. Cualquier verbo. Cualquier sujeto. Cualquier verbo. Cualquier sujeto. Entonces, um. My car rules a quarter of the middle. Of a mile. All right. All right. Very good. A ver. Mario. Can you tell me another sentence, please? I am playing Nintendo. Excuse me? I am playing Nintendo. I play Nintendo. I play Nintendo. I play Nintendo. Thank you. All right. That's okay. Noemi. Uh-huh. We dance in the classroom. Oh, my goodness. All right. Oh, okay. Look at Jose. Así como, really? Dice Jose. All right. There you go. Porque yo esta tenía también. Esa puso. No se preocupe, Candy. Escriba otra. Tiene tiempo todavía. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Tengo otra. Francisco. Tell me another sentence. Sorry. I brought in power generation plan. Okay. Very good. A ver, Diana. Another sentence. The boy eats pizza. The boy eats pizza. Oh, the boy eats pizza. Very nice sentence. José Tomás. My mother sleeps in the living room. Oh, my goodness. Okay. My mother sleeps in the living room. Very good. Candy, ¿ya hizo otra? Yes. A ver, Candy. She eats a lot. She eats a lot. She eats a lot. All right. Very good. Nice. Jose Armando, tell me another sentence. My sister cleans the house now. Perfect. Very good. Cesar, another one. I learned English with my friends. Okay. Very good. Azucena Rocibel. Ajá. Se le corta a Rocibel. No le escuché muy bien. Hello. Hola. Hola. Se le corta a Rocibel. Pedro watching. Watches. All right. Very good. Pedro watching. Yeah. All right. Okay. Very good. Marcos, ¿tiene una ahí Marcos? Alguna oracion? Marcos, no. A ver, Alba, do you? Rubén works in the imprint Oh, very good, Rubén works Very good, ok Entonces ahí vamos viendo que vamos usando pronombre o nombre ¿verdad? y el verbo que le corresponde, alright, en el sentido de ponerle S o no, o si le voy a poner E-S or I-E-S Very good guys, thank you Ok, let's continue here So let's work on your manual on your book So here I have Voy a saltarme esta página ahorita Vamos a pasar Nos vamos a pasar de la página 19 a la 20 y mañana regresamos, otro rato regresamos a la 19, a ver Esto que está aquí es lo que hemos estado viendo, affirmative statements Ok, how to use simple present Cuando hablamos de affirmative statements son oraciones afirmativas Si se fijan acá, lleva igual, sujeto, verbo y el resto es predicado I keep track of the financial account You know the policies and regulations We advertise the company They help companies against financial laws Ok, a ver, el verbo en la primera oración ¿Cuál sería? ¿Cuál es el verbo? Identifiquenme el verbo ahí ¿Es I el verbo? Keep Keep, very good I keep, very good In number two What is the verb? No 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 Very good Number three Advertise 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 Number four Help 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 Very good Help is the verb Ok Ahora, I keep track of financial accounts. Ajá, ¿qué estamos, qué dice esa oración al final? ¿Saben qué dice la oración? Un poco como que lleva el control de las... ¿Cierto? Yo llevo el control de las finanzas, ¿verdad? De las cuentas financieras. A ver, you know the policies and regulations. Usted conoce, no es conocer, usted conoce las políticas y regulaciones. Regulations. We advertise the company. Nosotros hacemos propaganda de la empresa o de la compañía. They help companies against financial laws. Ellos ayudan a las empresas contra la pérdida de las finanzas o financiera, ¿vale? Acuérdense que este tipo de manual ocupa mucho este tipo de término por el hecho de que es inglés para el trabajo, ¿verdad? Y lo que yo hago en la contraparte es como enseñarles verbos, digamos, de la vida cotidiana. Work, study, play, sing, etcétera, 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 ¿ok? Alright, so here are the affirmative statements. Luego acá tenemos negative statements, ¿ok? Ahora, antes de empezar con el negative statements, es, it's really important guys to know. Se recuerda que cuando hablamos del verbo be, usábamos el not. I am not, she is not, they are not, we are not. Ok, not, N-O-T. Ahora, cuando hacemos uso del presente simple, ok, no vamos a usar el not, usamos dos auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares para el presente simple y negativo? Do not, don't, don't, don't eat, doesn't, ok, son dos. Don't eat, doesn't, ok. Usted no puede venir y decirme, por ejemplo, usted dice, yo no, no sé, yo no como tamales, por decirle algo. Usted no me puede decir, I not eat. Yo le voy a entender lo que usted me está diciendo, pero está mal dicho. En inglés, para decir que no, en una oración negativa va a decir, don't. I don't eat. I don't eat tamales. I don't eat tamales. Excelente. O yo le digo, yo no tamales. I don't know. Exacto, exacto, Noemi, la oración, I don't know, que nosotros le hemos tropicalizado y decimos, I don't know. Alright, pero eso no es nada. Es, I don't know. Entonces, ¿qué está diciendo? No sé, ok, yo no sé. No sé, I don't know. Nosotros decimos, I don't know. Alright, y así nos entendemos y decimos que hablamos, ¿verdad? I don't know, ahora no. No, 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 no. Yeah, alright, ok. Si usted dice, yo no hablo inglés, usted dice, I don't speak English. No me vaya a andar diciendo, I no speak. Ese no, no es nada. Eso es en español, yo no hablo inglés. I don't. Para decir que no, en presente simple decimos don't. Váyase. Ok, ahora, si yo digo, Werner, por ejemplo, Werner no trabaja los domingos. ¿O cómo no, Werner? No, ¿verdad? ¿No trabaja los domingos, Werner? Depende. Digamos que no va a estar. Ok, a ver, entonces yo digo, por ejemplo, Werner doesn't work on Sundays. Entonces, para tercera persona, y volvemos a la regla de la tercera persona, voy a ocupar el auxiliar doesn't. ¿Qué estoy diciendo con eso? Simple y sencillamente estoy diciendo no. Werner no trabaja los domingos. Werner doesn't work on Sundays. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ok. Veamos acá. Preguntas hasta ahorita en lo que yo pongo la presentación acá. Preguntas, no questions. Sí, Chef. A ver, dígame. Este, vaya, cuando dice Werner does work, work sería con ese tiempo. Ah, ahí vamos a llegar en este momento. Muy bien. A ver, vamos a ver el negative form. Ok. Mírenlo ahí. Ups, me fui mucho. Ok, negative form. Ok. For the negative form, hacemos lo siguiente. Esta es la estructura. Esta es la estructura que vamos a usar. Subject plus verb. No, permítame. Lo voy a confundir aquí por algo. No, 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 no. Vamos a poner así. Mejor. A ver, usamos dos auxiliares. Estos serían los auxiliares que vamos a usar. Subject plus auxiliary. Y como tenemos dos, voy a hacer uno o el otro. No es que los dos en una oración. Bueno, do or does plus not plus verb. Pongámosle verb aquí para no perderlos. Ok. Entonces, subject plus auxiliary. Ya sea do o does el que corresponda. Plus not plus verb. En otras palabras, cuando hacemos la contracción o la unión, digo don't. Agarro el do más el not, lo uno, y resulta en don't. Agarro el does y el not, lo uno, y resulta en doesn't. Subject plus don't plus verb. Ok, very good. Subject plus doesn't plus the verb. Ok, y decimos I don't play. Or he doesn't read. Ojo, aquí en este de acá, yo ya no llevo la S. ¿Por qué? Porque estoy usando un auxiliar. El auxiliar absorbe el cambio. El cambio del verbo. Entonces acá, mi verbo regresa a su forma original. Por eso decía anteriormente que cuando yo le agrego S o ES o IES al verbo, solo sucede en oraciones afirmativas, no en negativas. Porque el negativo lleva un auxiliar y el negativo me salva y él se absorbe la S. Ok, entonces de ahí ya no pasa nada. Este verbo me queda igual que este, sin ningún cambio. ¿Me entienden hasta ahorita? Sí. Seguros y seguras. ¿Estás seguro? Necesito que sea la pregunta. A ver, dígame. Entonces, recapitulando. Dígame. Si yo hablo en primera persona, nada más voy a ocupar don't. Sí. Y si hablo en tercera persona, sería don't. That's it. Sí. Sí. Sí, doesn't. Entonces, ahí está Irving, ¿verdad? Tanto con I, you, we, they, don't. ¿Verdad? Y he, she, it, doesn't. Y el verbo, Irving, regresa a su forma original. ¿Pinche, pero el verbo regular o irregular? En este caso, todos, todos son tratados igual. Los verbos regulares e irregulares se ven en el pasado. Y ahí entonces definimos cuáles son. Ajá. Ajá, en el presente, todos son verbos normales, digamos. ¿Ok? Ok. Ok, gracias. Ok, very good. A ver. Estas oraciones que ustedes hicieron aquí arriba, las que ustedes hicieron, no las que hice yo. Como ustedes la dejaron, necesito que me las vuelvan a hacer, pero ahora me las van a hacer en negativo. ¿All right? Ok. Me las van a hacer en negativo. Fíjense, aquí le voy a cambiar una porque puse she dos veces. Voy a poner, pero usted puede cambiarla ahí. Pongámosle Marta. Marta. Y regáleme un verbo para Marta. Drink. Ah, ok. Drink. A ver. Las demás, estas que están acá, páselas a negativo. ¿Ok? Yes. Ok. Ok, acuérdese que esta es la estructura que debe seguir. Ya se la voy a enseñar otra vez. Subject, o sea, Marta, el auxiliar que le corresponde a Marta, contractado. No, doesn't, y luego el verbo. Y el complemento que usted le quiera poner, ¿ok? Ok. All right, guys. Volvemos a los grupos a terminar eso. Porfa. Thank you. Teacher, me hace el favor de ponerme eso en la pantallita. Porque eso anteriormente no lo copié, por eso lo hice con otros verbos. ¿Ahorita, Candy? Ok. ¿Vaya, Candy? Ok. Solo me faltan unos poquitos. Werner, ¿qué pasó? Werner, ¿no se fue al grupo? Ok, teacher. Thank you. Thank you. No me pudo mandar a ningún grupo, ¿verdad? La mando, la mando, Candy, pero no sé por qué no se va. No me quieren, no me quieren. No me pudo mandar a ningún grupo, ¿verdad? 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 Gracias. Marvin, ¿estás ahí? Gracias. 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 i don't play football she doesn't surf at the beach Irving Marta doesn't drink coffee Pedro doesn't watch TV programs Marvin she doesn't try for a dog the car doesn't run fast run the car doesn't run fast very good my mother doesn't sleep every day i don't play football ok creo que esas son todas all right very good ok so very nice guys thank you thank you excellent very good solo recordar igual ¿verdad? acuérdense y lo hicieron muy bien el don't siempre va para i, you, we, day y el doesn't para he, she, it y eso no pueden intercambiarse ¿verdad? y el verbo ya una vez usando el doesn't ya no lleva ningún cambio ya no lleva la s o s ni es eso queda ya normal ¿ok? es más fácil para el negativo que para el afirmativo sí, de hecho ajá de hecho sí porque en la afirmación tenemos que recordar esos cambios ¿verdad? all right y la pregunta es prácticamente igual que la negativo que las negativas las oraciones negativas como lleva auxiliar el verbo regresa a su forma original ok ok entonces ahí es ajá el auxiliar es el que absorbe exacto el auxiliar es el que absorbe el cambio ajá ah ok ellos nos ayudan por eso nos auxilian sí ajá no está difícil hablábamos con el compañero que no está difícil solo es de de estudiar más ¿verdad? así es ajá así es este yo he algunos algunos tutoriales en en youtube para para ir este mejorando ¿verdad? ajá los experimentos ajá claro sí está muy bien sí la verdad que la gramática inglesa no es difícil lo que pasa es que a veces creemos que sí pues porque lo estamos aprendiendo ahorita pero entre nuestra gramática y la gramática del inglés es mucho más complicada la nuestra verdad que sí imagínese que bueno para el presente simple solo hay que recordarnos de la es es el único cambio todos los demás van igual pero si usted conjuga un verbo en español en presente simple todos cambian sí es cierto todos llevan cambio ¿verdad? entonces yo digo por ejemplo yo trabajo tú trabajas y ahí ya son dos cambios él y ella trabajan tercer cambio ellos ellos trabajan igual nosotros trabajamos entonces hablamos de cuatro a cinco cambios por verbo mientras que en inglés es nada más recordarnos de la S para las terceras personas ajá y en negativo super nice porque ya no hay ningún cambio así es que sí dígame Marvin nada más tal vez ahí es acortarnos cuáles verbos son regulares y cuáles irregulares en este caso Marvin todavía no jugamos mucho con el verbo regular o irregular eso se ve más cuando hablamos de los pasados ¿verdad? porque ahorita todos prácticamente se tratan igual solo ahí vamos usando la regla pero esa es más regla ortográfica que regla de que si es regular o porque si es irregular ok all right very good ok vamos a regresar para compartir algunas de las oraciones tomamos asistencia y nos podemos retirar all right gracias thank you mario doesn't dance all night very good very good all right Alba regáleme one negative sentence Alba ahorita she is doesn't is moment she doesn't quítale el is Albita she doesn't y luego el verbo doesn't is she doesn't is moment she doesn't quítale sería el verbo en esa oración Alba creo que me la quítale ok ok revisa la y no se preocupe a ver Francisco regal tell me one negative sentence francisco i can't hear you i don't come on on my house ok you don't come to your house ok very good uh let's see marvin one another sentence we don't watch a movie ok we don't watch a movie werner thank you marvin aha werner tell me one sentence werner espérame chiché espérame está frozen me está fallando ah ya decía yo no dice marta doesn't drink natural juice wow marta doesn't drink natural juice very good a ver marco regalen nosotras marco hola se medio corta teacher porque tengo aquí mucho problema con el inter siguiendo un poco las oraciones que hicimos en un principio porque estaba medio ahí explicándome werner un poco i don't play in the stadium excellent i don't play in the stadium very good ok guys muy bien mañana igual vamos a trabajar en el manual nomás entremos a clase es importante hacer ejercicios de más de la ortografía y recordarnos cuál es la regla verdad la regla en afirmativo es usando la s e s o i s tercera persona singular alright y en el negativo pues ya omitimos esa regla porque tenemos el auxiliar que nos ayuda a que ya no se le ponga voy a tomar la última asistencia de la clase para podernos retirar very good azucena rocibel maldonado díaz i present teacher good night ya casi ya casi a ver irving sinfredo lópez montoya sobreviviendo excellent oh my goodness alright no sé si fue bueno o malo pero ahí vamos andrés giovanni valdivieso portillo present teacher marvin ismael cruz gonzález present teacher próspero augusto de las reyes jose tomás escalante básquet present teacher jose armando hernández luna present teacher rubén darío vega gómez i'm here tiana carolina doñan flamenco present teacher ricardo antonio carrio campo present teacher cecilia yamilet osorio alparo cecilia yamilet osorio alparo candelaria del tránsito martínez cisnero present teacher disculpe teacher me quería disculpar con los compañeros porque me salí antes creo del grupo no se preocupe a lo bueno que entró candi a ver césar mauricio estupinian moran present teacher ay que pasó a ver césar mauricio estupinian moran present teacher ok ricardo vladimir campos márquez alba noemí cortés de gonzález present juan francisco enríquez gonzález marcos giovanni moran flores present teacher una antes que continúe perdón que le interrumpa una consulta no sé si es posible que las presentaciones que usted utilizó nos la pueda enviar porque al menos creo que a mí me ayudaría mucho porque estas cosas que usted nos digita ahí no aparecen ya en el libro está directamente hacerlo de un solo y sí creo que eso ayudaría un poco al menos a mi persona creo que me ayudaría a mí también de hecho voy a ver igual si se puede subir a la plataforma porque por requisito de insta por todo el material tiene que estar en la plataforma entonces déjeme subirlo allí igual podemos ver de alguna otra forma que hacerse la llegar marcos toye y a Rubén también muy bien Werner Mauricio Reyes Ángel Mario Ernesto Merino Enriquez Noemi Alicia Estrada Vaguer present teacher All right guys thank you so much for being with me another night I will see you tomorrow and we'll continue tomorrow studying the present simple all right guys good night bye good night good night bye 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 ci vediamo domani 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 sera see you James you too see you bye parliamo l'ora italiano mamma mia bye bye guys bye bye